El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado este viernes el Centro ADACA Los Gallos en Chiclana, que atenderá a personas con daño cerebral adquirido. En este sentido, Moreno ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz está firmemente comprometido con la inversión en este tipo de proyectos, ya que invertir en los demás es invertir en nosotros mismos. Los objetivos de ADACA son plenamente compartidos, como no puede ser de otra manera, con el conjunto de administración y de manera muy especial con el Gobierno andaluz, porque mejora la calidad de vida de los afectados y las familias, porque concienciar y sensibilizar es muy importante a todos sobre una realidad que está ahí, que a veces no queremos ver, y a la que hay que dar soluciones y que le puede sobrevenir a cualquiera. Yo lo que quiero que piensen los ciudadanos es que cualquiera de los que estamos en esta sala, y los muchos que no están en esta sala, mañana puede necesitar la ayuda, colaboración y cooperación de esta organización de ADACA. Muchos nos creemos que somos invencibles, pero podemos tener un problema, un accidente o esos malditos ictus que están llevando a muchas personas precisamente a necesitar estos servicios, o el propio COVID y las consecuencias que está teniendo el COVID una vez superada la enfermedad, que son terroríficas y también que están afectándonos de una manera muy grave. En definitiva, que pensemos que lo que estamos invirtiendo aquí o lo que estamos colaborando aquí también es para los demás, que ya de por sí es una noble tarea, sino también para nosotros mismos. Es por eso que los presupuestos de 2021 están enfocados en la mejora de las necesidades de la comunidad andaluza desde el punto de vista educativo, de salud y para la atención de la dependencia, entre otros. Y el presupuesto de 2021, que va a ser el mayor de la historia para la atención, mayor de la historia para la sanidad, mayor de la historia para la educación, pero también el mayor de la historia para la atención a la dependencia, con 1.609 millones de euros, que son casi 93 millones más que el año pasado. Que eso se va a traducir, que es lo importante la cifra, se va a traducir en menos listas de espera, en mejor ayuda a domicilio, 61 millones más que el 2020, un total de 524 millones de euros en total. Se pararán mejor estos servicios, más plazas, que es fundamental, la residencia, que es una exigencia y una reivindicación notable por parte de todos. Se fomentará el uso de la asistencia personal y se reforzará el servicio de apoyo familiar también con más recursos económicos, en torno a 6.200.000. En definitiva, más beneficio para la sociedad, más beneficio para las personas más vulnerables. Por último, el presidente andaluz ha querido llamar a la responsabilidad de todos los andaluces de cara a la Navidad para evitar más contagios. Máxima prudencia con esas reuniones familiares, máxima prudencia en los desplazamientos, máxima prudencia con los propios entornos, máxima prudencia porque nos jugamos mucho todos. Nos jugamos la salud, pero nos jugamos también la posibilidad de tener capacidad de recuperar espacios de la movilidad, de esa libertad y espacios también para el ámbito económico y social que tristemente está muy dañado. En este marco, las nuevas medidas frente a la pandemia en la comunidad se conocerán el próximo 10 de diciembre.